Megamix Productions presenta el segundo Bombazo Catracho Este domingo 5 de septiembre en el parqueo de Bamboleo Nightclub Comienza desde las 12 del mediodía Donde llega Raulito Chávez y su grupo La Chuca TNC Agrupación Jirichung Afropunta La Internacional Sonora Dinamita de Ani Velázquez Kiko Rodríguez Presentadores ambiciales del evento DJ Catracho DJ Carlos Rosales Ricardo Cacera En las mezclas DJ Anthony Q DJ Poo El Oso Mix DJ Kelo DJ Sombra DJ Eric DJ Ricky Sky DJ Suazo Niños mayores de 10 años pagan Para más información 908-220-1074 908-353-0203 Te esperamos en el parqueo de Bamboleo Nightclub 201 Elizabeth Avenue Elizabeth New Jersey Invita a DJ Elmer de Megamix Productions silencio esta es la pero no E drop k cielo